Bienvenidos a mi canal, yo soy Anabel y hoy os traigo un vídeo de... Bueno, hoy os traigo este álbum que he realizado con la colección de Mintail. Esta de aquí, que me mandó detalles orballos. Bueno, ya la tengo recortada, pero bueno, debajo del vídeo voy a dejar el enlace, ¿vale? Por si os gusta. Bueno, solo hay que decir que esta ilustración del caballo es preciosa. Mirad, es chulísima. Yo le he querido poner unas cartulinas aquí, no sé si la apreciáis, ¿vale? Para coger lo que es la parte esta del caballo. Después, bueno, quería una chapita de esta metálica, pero como no tenía, le he querido poner esta chapita, que pone el Ibelu Scrap, que me las mandó también detalles orballos. Y bueno, que se puede personalizar. Vale, el lomo, como veis, es diferente. Está como en zig-zag, ¿veis? Bueno, tal cual lo quería, tal cual me ha salido. Y nada, lleva como unas letritas estampadas. Que para esta letrita he utilizado lo que es la tinta Versa Maggi en blanca. Con este sellito de aquí, que lo tengo hace años, que esto es como una espuma, ¿vale? Bueno, he utilizado este sellito, pero si tenéis esténcil, esténcil o lo que queráis, ¿vale? He querido poner también este color de aquí, que no sé qué es, como un gris, pero como un gris azulado. No sé cómo lo veréis en la cámara, pero es como un gris azulado. Y me encanta este color. Para lo que es forrar las tapas, he utilizado esta cartulina que es de 185 gramos, ¿vale? Y para la parte de dentro he utilizado una cartulina bastante gordita, ¿vale? Y aparte es como áspera, ¿vale? Ahora la veréis. Bueno, como cierre le he querido poner este cordón de aquí, ¿vale? Que este es el que he utilizado para aguantar las páginas, que ahora también lo veréis. La parte de atrás sería así. También con el sellito. ¿Vale? Es esta cuerda de aquí, este cordoncito. Para hacer lo que es el marco de la portada, bueno, pues estos troqueles de aquí. Vale. Bueno, pues os abro. Mirad, le he puesto lo que son dos perlas de esta grandecita. Le he puesto varios cordeles, cordoncitos de esto y lo quería hacer así. ¿Vale? Bueno. Abrimos. Y sería así, ¿veis? Se ve ya lo que es el lomo en esta parte. Aquí le he querido poner tarjetas. Le he hecho un bolsillo tipo así en sobre, porque ahora veréis. Y nada. Lleva lo que son tarjetitas. Este álbum es para escribir y poner fotografías pequeñas. En este lado sería así. La verdad que las ilustraciones son chulísimas. Esta sería para escribir esta parte. Y aquí poner lo que es la fotografía. Pero que si se quiere poner foto en las dos partes, pues... Pues foto en las dos partes. Pero mirad qué bonito lo que es el papel. Me encanta. Para un día del padre es perfecto. Aunque tampoco hace falta regalar el día del padre. Se puede regalar en cualquier momento. Bueno, en este lado he querido utilizar lo que es esta cinta transparente. ¿Veis? Sería tres. Y es para poner fotografía y lo que es escribir. Bueno. En este lado sería así. Y en este lado he querido poner los sellitos en lacre. Pero he querido hacer lo que es un sobre. ¿Veis? En este lado lleva el sellito estampado. Aquí o para escribir o para poner fotografía. ¿Vale? Y he utilizado el color... Mirad, está la cartulina así como rasposa. Como... No sé. Como con textura. Y es bastante gordita. Y he utilizado la Memento. Esta de aquí. ¿Vale? Creo que le viene muy bien a la colección. Como veis le he querido poner... Eh... La misma cinta que esta. Se la ha querido poner aquí lo que es al sobre. ¿Vale? Y aquí lleva imán. Eso lo veréis en... En el tutorial. Aquí es para poner una fotografía si se quiere. En este lado sería así. Es... Sencillito. En este lado sería así. En este lado así. He utilizado lo que son los stickers. Esto que es de cartoncito. Los cardboard. En este lado lo he querido dejar tal cual. En este lado lleva otro sobre. En este lado así. Levantamos aquí. Y en este lado aquí. ¿Vale? Y en este lado por todas las tarjetas. Que son preciosas. Que es que me encantan. ¿Vale? Para que se ponga fotografía. O se escriba. O se escriba. Ya os digo. Lo que se quiera. ¿Veis? Se va viendo lo que es el lomo. Así de esta manera. Y la verdad que me ha gustado mucho como ha quedado. Porque lo quería así. Mirar. Es súper chulo. Bueno. Pues voy a dejar con el paso a paso. Os comento. He tenido que grabar de noche. Porque no he podido grabar de día. Entonces lo que más importante os hago. Es lo que es el lomo. Os doy las medidas de las páginas. Porque bueno. Ya hemos hecho muchas veces. La parte de la solapita. Y todo eso. Pero lo más importante lo tenéis. Como he puesto el cartoncito aquí. Como he hecho lo del lomo. Las portadas. Bueno. Todo eso. ¿Vale? Esto también sale en el tutorial. Pero bueno. Que son cosas sencillitas. Pero os quiero comentar. Que es que he tenido que grabar de noche. Y entonces apenas he hablado. ¿Vale? Pero hay veces que una imagen vale más que mil palabras. Entonces nada. Que esto es lo que he hecho esta vez. Que es un lomo en zigzag. Y nada. Que espero que os haya gustado. Que si es así. Me queréis dar un dedito arriba y compartir. Pues como siempre. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Tiene que sobrar por aquí. Un poquito de cartulina. ¿Vale? Para cuando pongamos el acetato no se vea. Igualmente. Quiero poner esto. Aquí una vez que tenga el acetato. Y pegarlo. Pero bueno. Más o menos. Es esto lo que quiero hacer. Y ahora lo que voy a hacer también. Es que voy a probar. Porque tengo tinta blanca. Y no sé si ponerle tinta blanca. O con el stencil. Hacerlo con pasta. ¿Vale? Voy a probar en un cachito de papel. A ver cómo queda. ¿Vale? Y ahora vuelvo. Mirad. Creo que voy a utilizar la tinta blanca. He hecho la prueba aquí. En esta cartulina. Y bueno. Queda sin... No se marca mucho el blanco. Pero bueno. Lo voy a poner. No quiero el stencil. Porque como va fino. Va liso. No quiero ponerlo. Bueno. Son... Son manías. Pero bueno. Yo me entiendo. Que lo voy a hacer así. Lo voy a hacer con tinta. Lo voy a hacer con tinta. Y ya lo voy a hacer. Lo voy a hacer con tinta. Y ya lo voy a hacer con tinta. ¿Vale? Que tiene así como textura y bueno, ustedes veis, por ejemplo, cuando se ha hecho una rosa o lo que sea que se pone una encima de la otra, se pone así, se pone así más doblada, tipo así, ¿no? Pero yo no lo voy a hacer exactamente de esa manera. Yo voy a ir buscando porque como yo quiero coger este caballo, ¿de acuerdo? Entonces tengo que tapar todas estas partes. Y yo lo que voy a hacer es lo siguiente, que no sé lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer, nada, le voy a poner aquí un poquito de cinta de doble cara para que me aguante lo que es aquí en la mesa. Voy a encender un poco la luz, ahí va. Bueno, me lo voy a poner lo que es en la mesa para que se aguante ahí un poquito y hacer lo que quiero hacer, ¿vale? Es simplemente, ¿de acuerdo? Y entonces mi intención es que me tape, más o menos, entrar lo que es el caballo, ¿vale? Y que me tape esas partes de ahí. Entonces poner uno así, el otro, por ejemplo, por aquí. ¿De acuerdo? Este, por ejemplo, por aquí. Y este, por ejemplo, por aquí. ¿Vale? Más o menos. Entonces, esto nos quedaría aquí así, este le tengo que dar más para arriba. ¿Vale? Algo así, más o menos. ¿Vale? Que se vean así cruzados, aunque se queden diferentes, da igual. ¿Vale? Bueno, yo voy aquí probando hasta conseguir ponerlo más o menos como yo quiero. Y nada, os comento, voy a cortar, porque tenía que haber puesto lo que es el acetato, ¿vale? Antes de poner esto, porque ya también lo he hecho otras veces, he puesto lo que es el acetato y después forrado. Pero como se me ha olvidado, como yo dejé un margen por aquí, un margen por aquí, ¿veis que sobra? Bueno, pues ahí voy a pegar lo que es el acetato y después, como lleva arriba también esto, ¿vale? Pues nada. Pues eso, voy a cortar un acetato justo por aquí, lo voy a pegar justo en el bordecito, ¿veis que sobra? Y nada, y aquí me quedo yo viendo a ver cómo lo pego, porque lo podía haber puesto de varias capas, pero esta cartulina es bastante gordita y entonces ya va por aquí fuera, se va a hacer un bulto muy grande. Entonces, no quiero eso. Y nada. Bueno, mirad, la idea del lomo es esta. ¿De acuerdo? Ahora os voy a decir cómo lo he cortado. Al principio del vídeo, bueno, pues veréis si al final lo hice o lo he tenido que cambiar, ¿vale? Pero la idea es esta. Entonces, más que nada, porque no sé si al doblarlo, yo creo que irá bien, pero bueno, no lo sé. Lo que he hecho ha sido coger una tira de cartón que mide 3 centímetros, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido lo siguiente. He marcado, lo voy a poner en el liso, ¿vale? He marcado de aquí a aquí 2,5, ¿vale? De lo que es de aquí a aquí 2,5. Y ya 2,5 para acá, que sería 5, 2,5 para acá, que sería 7,5, ¿vale? De este lado. De la parte de aquí, ¿vale? Marco a 1,5, ¿vale? De 1 centímetro, lo marco a 1,5 y a partir de 1,5 voy marcando 2,5, 2,5, 2,5. Porque voy a cortar de aquí a aquí, ¿vale? De la esquina hasta el 1,5 lo corto, ¿vale? Y eso es lo que va a hacer lo que es la bajada, ¿vale? Que esté doblado. Entonces lo que voy a hacer ahora es forrar todas estas piezas, ¿vale? Normal, como hacemos para forrar un cartón. Las voy a forrar todas y voy a probar si va a funcionar o no. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vuelvo. Bueno, os comento lo que estoy haciendo porque, bueno, como es la primera vez que lo hago y os quiero hacer el tutorial, tengo que ir haciéndolo fuera de cámara y ya después voy explicando, ¿vale? Bueno, al final he cortado nada más que cuatro. Este va a ir, este sería la parte de atrás. Entonces, más o menos para que lo veáis, ¿eh? Ahora ya después irá todo bien y todo... He puesto cuatro nada más, ¿de acuerdo? Serían estos cuatro de aquí que irían a zinc y entonces a la hora de poner, para poder pegar estas partes al lomo, ¿vale? Para hacer lo que es la página, os comento. Yo lo que he hecho ha sido coger una cartulina que mida cuatro centímetros, o sea, cuatro, cuatro, ocho, nueve, diez, once, ¿vale? Mide once centímetros y lo que he hecho ha sido lo siguiente, marcar a cuatro, a tres y a cuatro, ¿vale? Así, ¿veis? Y lo que he hecho ha sido poner este trocito que quede en la esquinita de aquí, ¿veis? Que quede así, de esta manera, ¿vale? Lo cuadro bien, así. Y una vez que lo tengo así, lo que he hecho ha sido marcar con lápiz aquí y marcar con lápiz aquí. Solamente estos dos. Ahora lo pongo abajo, ¿vale? Que tape la parte del lápiz, así y marco aquí. Y lo mismo con las demás. Lo pongo abajo y marco. Mirad, ¿veis? Así. Una vez que lo tengo así, de esta manera, lo que hago es que... Corto entero. O sea, de la marca que he hecho, ¿vale? Corto. Ahora, de la marca que he hecho aquí, me vengo así y lo corto entero. De la marca que he hecho aquí, me vengo aquí y corto entero. Mirad, ¿veis? Me queda así. Entonces, yo ahora lo que hago es doblar aquí y doblar aquí. ¿Vale? Me quedaría algo así. ¿Veis? Como doblado. Así, de esta manera. ¿Veis? Vale. Esto es lo que iría... Porque yo ya tengo aquí los trozos cortados. Esto va a ir así. Tener en cuenta que a la hora de forrar estos trocitos, tenéis que probar antes que coincidan así. La intención es esta. Que este quede en primero, ¿vale? Justo, arriba del todo, el primero. ¿Vale? Tener cuidado que a lo mejor lo forráis y os queda así y no os coincide. ¿Vale? Tiene que coincidir todo en el mismo sentido. Entonces, una vez que tengo ya los cuatro, porque nada más que quiero poner cuatro para que se vea bien lo que son los huequitos de aquí. ¿Vale? Entonces, este ya iría pegado aquí. ¿Vale? Entonces, lo voy a pegar. No sé cómo quedará. No sé si se aguantará bien las chapas o no. Yo espero que sí. Es una cartulina gordita. Yo de todas formas, en el principio del vídeo os voy a decir las medidas y todo eso. ¿Vale? Pero es una cartulina gordita. Esta creo que es de 2,50 o algo así. Igualmente os lo miraré. ¿Vale? Bueno, y una vez que lo tengo afín, pues lo pego aquí. ¿Vale? Lo pego aquí. Tengo que forrar todavía esta parte. ¿Vale? Que se pegue bien. Ya tendríamos uno pegado. ¿Vale? Pues voy a hacer lo mismo con esos de aquí. ¿Vale? Que ya los tengo aquí puestos. Estiré aquí. Y aquí. Y así con todos los demás. ¿Vale? 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 Gracias. 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 Bueno, mirad, ya tenemos la parte esta de aquí hecha, ¿vale? Yo la he puesto más finita, pero bueno, si le queréis dar más grosor, más grosor. Incluso puede servir para cualquier álbum, ¿vale? A la hora de abrirse y todo, se abre súper bien. Bueno, yo es que tengo ya aquí los papeles cortados, ¿vale? A la hora de plegarse y todo, bueno, pues también está súper bien. Bueno, esto lo tengo que tapar ahora también. Os comento, he hecho dos sobres, con los papeles he hecho dos sobres, que ahora veréis dónde va. Ahora he cortado lo que son dos cartulinas de esta gruesa, que es como texturizada, ¿vale? Y he cortado una cartulina de 20, ¿vale? Si de 20, por 31, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido doblarlo a la mitad. Yo lo que pasa es que tengo aquí los papeles dentro, de los que van cada uno, pero mirad. Y he cortado dos. He cortado este y este de aquí. Entonces, yo os voy a poner lo que es el vídeo sin hablar yo, ¿vale? Porque lo que voy a hacer es lo mismo de siempre. Decorar lo que son las páginas. Bueno, quiero utilizar los sellitos lacre también. Y bueno, vais a ir viendo. A veces una imagen vale más que mil palabras. Estoy grabando de noche porque de día no puedo hacerlo. Y entonces, por eso es, ¿vale? Pero a veces una imagen vale más que mil palabras. Bueno, yo lo voy a coger esto aquí así, ¿vale? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, me voy a preparar los papeles así. Y lo que hago es esto. Lo pongo aquí dentro. Vamos, no lo he hecho antes. O sea, que todo va a ser sobre la marcha. Bueno, mirad. Lo coloco aquí. ¿Vale? Más o menos. Igual de un lado que de otro. Simplemente es para marcarme. Para poder hacer los agujeros. Para después meter lo que es el cordón. ¿Vale? Entonces lo dejo aquí. Y me marco. Lo que voy a hacer es marcarlo, pero necesito tenerlo hacia mí. Entonces, lo único que voy a hacer es ir marcando. ¿Vale? Y ya está. Bueno, ahora cuando lo marque y todo eso, y ya vaya a poner lo que es el cordón, vuelvo. Lo que tiene que estaría en laの. Lo que vamos a cerrar. No, no no. 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 No, no. No. No, no. 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 Gracias. 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 Gracias.